El PSOE es un drama para España. Lo ha sido históricamente, salvo aberraciones en su propia historia, lo que ellos pueden considerar aberraciones en su propia historia, porque además acabaron muy mal todos los que intentaron salir de ahí. Vesteiro no es el tipo que más nombran cuando quieren remitirse al pasado, sino al lente español, a largo caballero, etc. Vesteiro, que es quizá el único socialista decente que hubo en la Segunda República. Y esta mañana, en su programa de Radio del Luis, mi querido amigo Manuel Llamas hablaba de que el PSOE de Felipe González había sido otra cosa, efectivamente, es que había roto con una tradición del PSOE. Ese PSOE de González no procede precisamente de la Segunda República, pero ya puso el huevo de la serpiente en algunas cosas, en la corrupción a gran escala y en el secuestro de todos los poderes del Estado, sobre todo de la justicia. El PSOE es una tragedia para España y estamos acumulando imágenes para el oprobio. Debe dar bastante vergüenza ser un socialista que se crea lo de español. Habéis visto que se levantaban todos para aplaudir al caudillo, se levantaron todos y dijeron, todos a una sin fisuras en aquel voto de la vergüenza en el Congreso, cuando optaron por rebajar el delito de sedición, y además hicieron esa petición expresa a los suyos. Nos levantamos todos y estamos juntos sin fisuras. Sin fisuras estáis traicionando a la nación. Es un drama. Doña Rocío hablaba ahora de que son jornadas tristes y esa es una sensación que me ha dado. Por otro lado, hoy en la manifestación, por otro lado histórica también. Y es, la gente normalmente cuando va a una manifestación y a hacer alarde de españolidad y tal, va con un ambiente festivo, etc. Y es, la gente normalmente cuando va a una manifestación,